Ante las próximas elecciones de 2015 en el estado, el Instituto Electoral de Michoacán puso a disposición de los michoacanos radicados en el exterior el formato de solicitud de inscripción al listado de votantes que podrán descargar en formato electrónico de la página de internet www.in.org.mx o bien que podrán obtener en las embajadas o consulados. Que no tiene costo alguno a su bolsillo, el remitir la solicitud al Instituto Electoral de Michoacán, pues el importe ya se encuentra cubierto por esta autoridad electoral. Hasta el momento el Instituto Electoral de Michoacán ha distribuido 6.660 formatos de solicitud en consulados y embajadas de América, de los cuales 5.770 se distribuyeron específicamente en Estados Unidos. El formato deberá llenarse a mano con letra legible y con todos los datos que se solicitan para ser enviados por correo postal al IEM junto con copia por los dos lados de la credencial 0309 o 12. Es importante señalar que el periodo para el llenado y envío de la solicitud inicia este 12 de junio del año 2014 y concluye el 28 de enero del año 2015. Hernández Reyes recalcó el ahorro económico que ha efectuado a diferencia de años anteriores. Nosotros actualmente hemos llevado a cabo aproximadamente un gasto de un poco más de 600 mil pesos. Está proyectado para este año dentro del presupuesto que fue enviado el año pasado, a finales del año pasado para este ejercicio, aproximadamente un gasto de 7 a 8 millones de pesos. Nosotros en este periodo hemos hecho ahorros significativos. Por su parte, la titular de la unidad de voto de los michoacanos en el extranjero, María Sánchez Sánchez, pidió seguir a detalle cada uno de los pasos que se explican en la solicitud sin cambiar la firma. Es muy importante resaltar y señalar que deben cuidar que la firma que tiene la credencial sea la misma que tienen en el formato de solicitud. Se dio a conocer que a Europa, Asia, África y Oceanía se enviaron 600 solicitudes, mientras 9.200 se hicieron llegar al interior del estado. 30 más universidades y casi 14.000 están actualmente en el IEM. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.